Letras de acordes nuevamente plebes En esta ocasión les traigo los acordes de la canción de Ojalá de Christian Nodal Una canción que me pidieron hace mucho tiempo y hasta ahorita no lo subís Pues muy bien, ya saben que aquí abajo en la descripción del video les dejo un documento Donde vienen letras con acordes completitos por si quieren verlo y descargarlo Y bueno, como siempre les digo para no ser más largo de esto, vamos a darle pues Muy bien, esta canción está en el tono de La Muy bien, esta canción va a llevar 6 acordes Va a llevar su primera que viene siendo un La Su segunda que viene siendo un Mi séptimo o Mi7 Su tercera que viene siendo un Re Va a llevar un menor que viene siendo un Fa sostenido menor También un Si menor Y un Do sostenido pero mayor Muy bien, el ritmo de la canción viene siendo el típico de cumbia Que consiste en bajo primario abajo Bajo secundario abajo Bajo primario abajo Bajo secundario abajo Ok? A velocidad normal se escucharía así Casi igual, verdad? Ok, entonces comencemos Ojalá que por las noches tus mentiras y traiciones No te besen ni me llamen cuando quiero tus perdones Yo te entregué todo mi amor completamente, francamente De que estoy mejor sin ti, sinceramente Que te acompañe la suerte y que olvides estas noches Junto a mi Ojalá que algún día llegues a amar Y que aprendas a valorar cada detalle que te daba Ojalá que nadie te haga regresar Pues a mi lado hay alguien más que ha eliminado lo que siento Y te he arrancado de mi alma y pensamiento Que no resientas mi rechazo Ojalá Muy bien, les voy a dar una pequeña explicación Un poquito más lento para que lo capten En la demostración pasada no les puse el primer verso porque se repetía con el segundo Pero aquí les voy a enseñar el primero y el segundo Ok, empezamos en la Después vamos a pasar a Fa sostenido menor Luego a Re Si menor Y Mi7 O Mi7 Es un círculo que vamos a repetir dos veces Dice Ojalá no te arrepientas y tus palabras sostengas Cuando todo ese orgullo al fin te quite la venda Y se repite Ojalá que por las noches tus mentiras y traiciones no te pesen Y me llames pues no quiero tus perdones Ok Después de dos versos vamos a pasar aquí al Do sostenido menor Y lo vamos a jugar con Fa sostenido menor Aquí va a ser puras pasadas Creo que va a ser, miren Bajo primario Abajo Cambiamos de acorde Bajo primario Abajo Cambiamos de acorde Bajo primario Abajo Cambiamos de acorde Bajo primario Abajo Y así sucesivamente en este precoro Y dice Yo te entregué mi corazón Completamente Francamente Sé que estoy mejor sin ti Sinceramente Que te acompañe la suerte ¿Se dan cuenta? Solamente aquí Si fueron los dos bajeos Yo te entregué mi corazón Completamente Francamente Bajeo 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 Golpe Bajeo Golpe Bañé la suerte Y que olvides Estas noches Junto a mi Ok Y pasamos al coro Y se vuelve a repetir el círculo La Fa sostenido menor Re Re Si menor Y mi séptimo Chequese Ojalá Que algún día Llegues a amar Y que aprendas a valorar Cada detalle Que te daba Y se vuelve a repetir Ojalá Que nada te haga regresar Pues a mi lado Hay alguien más Que ha eliminado Lo que amo Y te ha arrancado De mi alma Y pensamiento Aquí cambia un poquito Solamente Pasamos a tercera Tercera De mi alma Y segunda Y la pequeña pasada Que no resientas Mi rechazo Ojalá Ok No tiene chiste De igual forma Ya saben que abajo Está en la descripción Del video Un documento Donde viene el letra Con los acordes En el cambio Exacto Donde se hace el acorde Ok Pues hasta aquí el video Doy un placer Espero les haya servido Espero les haya gustado Y pues como siempre les digo Ya saben que yo soy Se mi amor Rul Jiménez Y a darle masito El requinto placer Ahí estamos entonces